No me lo pego así, sin preguntarle la toma de la mano Nada me limita yo, sin compromiso, limito un trago Pero no lo aceptó, te dijo que no, y no le importó, ni preguntó Y sin pensarle, ya dio media vuelta, se hizo la loca y fichó Porque lo de ella es fichurial, mamá 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 Porque no le gustan los nobles, son los chavos y princesa Que el flow de mi gana, ella nunca se deja Es una bichifo que lo hace bien amarilla Mucho nuevo en muchas cosas, su cara me maquilla Me gusta salir los fin de semana No me déjeme de papá Se va con sus amigos y llega mañana Esa no le importa más Me encanta y llama la atención De amor y ya le meto presión Y es ella, la que quiero tener Y es ella, yo me la quiero comer Me gusta y llama la atención Quiere ser el centro de atracción Y es ella, la que tiene un lindo a sus pies Es ella, conmigo la llevaré El tipo típico de valga Bella figura y cara larga Apenas la pepa y es amarga Una alabanciosa Se pega de vela después se larga Dejando saber de quién la carga Secret farraona Que carran día y espectacía Mami mala mía Si ya lo tuyo es fichurriar Y lo que va a ganar Es que te mete al diente y te mande a volar Le gusta y llama la atención De amor y ya le meto presión Y es ella, la que quiero tener Y es ella, yo me la quiero comer Le gusta y llama la atención Quiere ser el centro de atracción Y es ella, la que tiene un lindo a sus pies Y es ella, conmigo la llevaré Y rasta y gringo Con el talento del bloque Farruko ¿Qué pasó, Farruko? Es hora de moverse, papi, que por ahí va el nene Desde Bayamón ¿Dónde está Hugo, la monga? Oye, rasta ¿Qué pasó? Dile a esta gente que vaya recogiendo las canciones que tienen en la calle Y es que produce solo Jumbo, jumbo, un fenómeno nuevo Fantos Oye, aquí no hay más nada que buscar Este es el abusador de la mezcla Dile a esta gente Dime, Saúl y Guita Franco Y malo está Alfredo Gringo Y baby rata M Music Come on, come on, come on ¡Ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?